Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez, soy profesora de Educación Física y en esta cápsula les quiero mostrar unos ejercicios simples que ustedes pueden realizar en su casa. Para esto vamos a necesitar una silla y un balón pequeño o mediano, ¿cierto? Como este, ¿ya? Estos ejercicios están destinados principalmente para personas mayores y autovalentes. Ahora, es importante tener presente la hidratación, beber agua, ¿cierto? En caso de que ustedes lo necesitasen, ¿cierto? Y también tener una toallita pequeña, ¿ya? Además, antes de comenzar los ejercicios, también es importante que nosotros podamos entrar en calor, ¿ya? Preparar nuestro cuerpo. Y para esto yo propongo que ustedes, ¿cierto? Por cuenta propia, puedan realizar una caminata de 10 minutos por lugares planos o bailar durante 10 minutos diferentes ritmos musicales, ¿cierto? Evitando los rebotes, es decir, los saltos y los giros rápidos, ¿ya? Ahora, lo que también es importante antes de comenzar a realizar los ejercicios es realizar movilidad articular y los estiramientos musculares. ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto? Lesiones y también para poder ejecutar los ejercicios de mejor forma. Y estos, sí los vamos a hacer hoy día en esta pequeña, ¿cierto? Clase demostrativa para preparar nuestro cuerpo a los ejercicios. Entonces, ¿cierto? Dicho esto, los invito, ¿cierto? A participar de esta pequeña clase demostrativa. Ahora que estamos listos, vamos a comenzar, ¿cierto? Con la movilidad articular. Vamos a mover la articulación del tobillo, ¿cierto? Rodilla, cintura cadera, hombros y cuello. Vamos a mover, ¿cierto? Hacia ambos sentidos, tres a cuatro veces. Comenzamos con tobillo. Otro pies, muevo rodillas. Comenzamos con tobillo, cintura cadera, hombros hacia atrás, cuatro movimientos. Y hacia adelante. Vamos a mover el cuello, ¿cierto? Dibujando un a un de un hombro, ¿cierto? Hacia el otro hombro. Hemos terminado con la movilidad articular. Vamos ahora a realizar los estiramientos. Partimos estirando, ¿cierto? La parte posterior de la pierna. Vamos a ubicarnos con los pies un poco separados. Una rodilla flectada y la otra estirada. Y con ambas manos vamos a ir bajando. Y vamos a repetir. Un, dos, un, dos. Alternando la pierna, ¿cierto? Que está flectada. Muestro, ¿cierto? Y ustedes continúan. Hacemos entre ocho a doce repeticiones. Pies semis separados. Una rodilla flectada y la otra estirada. Y bajo. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos. La idea es bajar lo que más se pueda, ¿cierto? Cada uno con su propia capacidad. Y después nos ponemos de pie suavemente para no marearnos. ¿Ya? El siguiente estiramiento es de brazo, antebrazo y mano. Estiro el brazo. Con la otra mano voy a empujar suavemente la palma hacia abajo. Y voy a ir estirando mi brazo, antebrazo y mano. Bueno, mantengo unos doce segundos y cambiamos. La otra palma empujo hacia abajo y estiro antebrazo, brazo, ¿cierto? Estiramos el codo. Muy bien. El siguiente estiramiento es de muslo. Vamos a llevar el talón al glúteo, ¿cierto? La rodilla en dirección hacia el suelo y tensamos el vientre. Nos podemos afirmar, ¿cierto? En la muralla, por ejemplo. Y realizamos el ejercicio. Contamos doce segundos en la mantención del estiramiento. Muy bien. Y el último estiramiento, vamos a cruzar los brazos en un abrazo, ¿cierto? Lo que más se pueda llevando las manos hacia atrás. Y después nos vamos a tomar los codos por detrás de la espalda. Muestro y ustedes repiten mantener doce segundos cada posición. Cruzo. Y llevo las manos lo más atrás posible de la espalda. Y ahora, los codos hacia atrás los voy a tomar. Hemos terminado, ¿cierto? Con los estiramientos. Comenzamos entonces con los ejercicios. Para el primer ejercicio vamos a necesitar una silla, ¿cierto? Y un balón. Vamos a sentarnos en la silla. Vamos a elevar una pierna. Y vamos a pasar el balón por debajo de la rodilla. Luego, ¿cierto? Lo hacemos con la otra pierna de forma alternada. Vamos a hacer entre 10 y 20. Lo muestro y ustedes, ¿cierto? Me siguen en la ejecución del EF. Ese fue el primer ejercicio. En este segundo ejercicio vamos a necesitar la silla. Nos vamos a ubicar de pie al costado de la silla. Nos afirmamos en la silla. Luego, llevamos la rodilla arriba y al frente. Abrimos la rodilla. Vuelve la rodilla al frente, ¿cierto? Y bajamos la pierna. Repetimos entre 8 y 12 por cada lado. Lo muestro para que ustedes puedan realizarlo. Bien, ahora, así es. Bien, ya estoy muyparioso. Y ya está. Y ya está. And arrests para que ustedes puedan realizarlo. Hemos terminado el segundo ejercicio. Para el tercer ejercicio vamos a necesitar la silla, ¿cierto? Y el balón de medio tamaño. Nos vamos a sentar en la silla. Vamos a elevar la pierna. Y con el balón desde el pecho vamos a estirar los brazos y vamos a acercar lo que más podamos el balón al pie. Luego cambiamos de pierna y repetimos de igual forma el ejercicio. Vamos a hacer entre 10 y 14 repeticiones alternando la pierna. Muestro, ¿cierto? Para que ustedes puedan realizarlo. Ese es un проверho. Y ya que ustedes koeninski. Muestro, ¿cierto? Para que ustedes puedan realizarla la pierna. Y ya que ustedes dicen, la de la pechoessia. permetan la pierna y la lacuna hay watias. Y ya que ustedes tienen que bajarole al pie. Y ya que ustedes pueden realizarla la pierna. Y ya que ustedes pueden realizarla la pierna y las sacas de la pierna. Y por qué ustedes pueden realizarla. tercer ejercicio para el cuarto ejercicio vamos a necesitar la silla nos vamos a ubicar detrás de la silla vamos a apoyarnos en la silla con las manos separadas luego una rodilla sube y baja para después la misma rodilla elevarse hacia el costado y bajar luego repetimos lo mismo con la otra pierna alternadamente vamos a hacer contando todos los movimientos entre 14 y 20 repeticiones vamos hemos terminado nuestro cuarto ejercicio vamos a realizar el quinto y último ejercicio para esto vamos a necesitar la silla y vamos a necesitar el balón ya nos vamos a sentar en la silla nos vamos a poner de pie luego vamos a estirar los brazos con el balón y vamos a subir a tocar con ambas rodillas el balón de forma alternada ya luego nos volvemos a sentar y ahí terminamos cierto una repetición vamos a hacer entre 8 a 10 repeticiones vamos a hacer entre 10 gestiones estamos en la silla 2 melón ya hemos cerrado 7 la silla 3 y hay otro ejercicio para digamos la silla de la silla 2 paso a visar el microscopio 6 MIN ese fue el quinto ejercicio bueno, una vez terminado el quinto ejercicio ustedes pueden volver a realizar los ejercicios en el mismo orden, ya descansando uno a dos minutos entre cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo que ustedes necesiten además, pueden realizar los estiramientos que hicimos también en un principio pero muy suavemente bueno, hemos terminado, ¿cierto? esta pequeña clase demostrativa de ejercicios simples espero que les haya gustado cuídense mucho y nos vemos ¡Chao!